¿Nos ayudas con el video? Sí, en breve. Buenos días con todos los que se están uniendo recién a la actividad. Vamos a esperar mientras que se unan los demás participantes. ¿Nos ayudas con el video? La tecnología lo puedes lograr. Conoce lo que te ofrece el Instituto Tecnológico de la Producción ITPR-CITE con sus sofisticados laboratorios. A través de la moderna infraestructura de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica a TIDID, se brinda soporte a la red CITE a los empresarios a nivel nacional en los sectores agroindustrial, pesquero, acuícola, forestal, madera, cuero calzado y textil camélidos, desarrollando las siguientes actividades. Servicio de análisis y ensayo. Contamos con equipamiento de alta tecnología para desarrollar servicios de análisis y ensayo en alimentos para el control de calidad, así como determinación de características, vida útil y otros necesarios para sobresalir en el mercado con innovación. Los análisis son desarrollados en las áreas de físico-química, bioquímica, microbiología y sensorial. Servicios tecnológicos especializados poniendo a disposición El Laboratorio de Biotecnología para la Identificación Molecular de Microorganismos y su manejo en la obtención de metabolitos. El Laboratorio de Biogás, que mediante tecnología limpia transforma y valoriza residuos en energía como el gas metano. Además, cuenta con equipos de última generación como son El equipo de congelación CAS, Cell Alive System, que permite congelar alimentos conservando su textura y color con mínimo impacto. Y el extractor multisolvente, para obtener compuestos bioactivos, agroalimentarios, químicos farmacéuticos y cosméticos con tecnología limpia, utilizando dióxido de carbono. Otro servicio fundamental del ITP es la transferencia tecnológica que se gestiona a través de las áreas de propiedad intelectual, Estudio de Mercado y Valoración de Intangibles. Como entidad especializada, contamos con alianzas estratégicas con institutos nacionales e internacionales. Nuestros procesos están dirigidos por profesionales con amplia experiencia en el sector productivo y la investigación científica. Tú también ponte en contacto con el ITP RedCite y accede a la más avanzada tecnología para potenciar tu negocio. ITP RedCite, fortaleciendo a las MIPIMES con innovación y tecnología. Para mayor información visita nuestra página web www.go.p.itp. Gobierno del Perú Muchas gracias, muchas gracias a todos. Parece que ya vamos a dar inicio. Le doy las bienvenidas a todos y a todas en nombre del Instituto Tecnológico de la Producción al evento de lanzamiento de la Plataforma IAMD para la Gestión de Activos Intangibles del ITP, organizado por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica del ITP, DIVIT por sus siglas. Esta mañana nos acompañan especialistas nacionales e internacionales que contarán sus experiencias acerca de la gestión de la propiedad intelectual. Para dar inicio con el programa del día, invito a Jorge Tenorio, director de la DIDIT, para las palabras de bienvenida. Bienvenido Jorge y adelante. Tu audio Jorge. Disculpa. Buenos días a todos los directores y demás presentes a esta reunión. Ayer en la mañana que estaba con la Dirección Ejecutiva y Víctor Cueva, director de la DEFO y quienes habla ante parte del Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso, explicamos el rol y lo que hacemos en el ITP, que somos la única institución del Estado que tiene un abanico de servicios disponible a todo tipo de empresas de emprendimiento. Como sabemos, abarcamos desde la microempresa hasta las grandes empresas. Y que estamos prácticamente en todo el territorio nacional, 24 por 7. De ahí la importancia que tiene el ITP Red Cite como parte del plan estratégico sectorial multianual del sector producción. Y explicamos básicamente lo que todos sabemos, el core de la Red Cite, que es brindar servicios para la mejora de la productividad, mejora de los estándares de calidad, impulsar la diversificación productiva y la promoción del crecimiento económico sostenido. Y que la DIDID como órgano de línea del ITP es el encargado de identificar, proponer, promover, adoptar y adaptar nuevas tecnologías en el marco de las competencias del sector producción. Y por supuesto que también, como estamos hoy día, es el encargado de realizar el registro y la gestión de la propiedad intelectual del ITP. La gestión actual del ITP viene implementando una estrategia de nuevas prácticas de la gestión del propiedad intelectual. Y en ese sentido ha construido una cartera de servicio de propiedad intelectual institucional, ¿no? Con información recopilada hasta la fecha que incluye los registros otorgados, es decir, las patentes, marcas que tenemos actualmente, que son más de una docena de ellas. Los registros en trámite, es decir, la patente, las marcas que estamos solicitando. Acuérdense que a veces una patente puede demorar meses, inclusive años, en darlo de copy. Y lo más importante es la detección de activos con potencial transferible, de ser patentable, de todo lo que ha hecho la red de CITI hasta ahora. Y hemos desarrollado además una directiva que norma sus prácticas, formatos y procedimientos para regular esta gestión del ITP. Es por eso que se ha implementado una plataforma, que vamos a ver hoy día, para la detección y gestión de estos activos intangibles producidos por la red CITI. Y esta herramienta ha sido realizada con el apoyo del BIT. Esta plataforma denominada AIMD es una herramienta que va a mejorar significativamente la gestión de los activos de propiedad intelectual de la red CITI y que de paso va a fortalecer la articulación dentro de la red CITI y la articulación entre la red CITI y la DITI. Bueno, dejo paso a la amplitiona. Por favor, Pamela. Perdón, muchas gracias Jorge por tus palabras y por la presentación de ese resumen de lo que hemos venido logrando desde la institución. A continuación, invito a Lilian Cervantes, especialista de la BIT, que nos presentará la plataforma AIMD, uso de aplicaciones. Bienvenida Lilian de adelante. Buenos días a todos los presentes. En principio, agradecerles que estén aquí acompañándonos porque vamos a hablar de diferentes aspectos de TI, ya no como lo veníamos haciendo durante todo este año desde un marco teórico, sino desde un marco un poco más aplicativo y un poco más dinámico que vamos a tener ahora con los CITI. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles la presentación que hemos preparado desde el BIT. Gracias. 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 Bueno, para la BIT, primero comentarles de que este... A ver, empecemos desde aquí. Para la BIT, una de las actividades que considera más relevante es la promoción de iniciativas de transferencia e innovación tecnológica y todo lo que ello implique. Es decir, desde la búsqueda, por ejemplo, de autorizaciones como centros de I+.D. que podría generar oportunidades de servicios tecnológicos o de realización de proyectos con empresas hasta el diseño de herramientas de gestión que nos ayude a conocer y poner en valor la información que genera el ITP para la toma de decisiones y el diseño de planes de trabajo o estrategias diversas. Entonces, menciono ello porque hace poco justamente ya hemos obtenido una de las herramientas que estamos implementando y esta es la autorización de centros de I+.D. Entonces, esta viene a ser otra de las iniciativas que ya tenemos, digamos, ya consolidándose en el ITP, que es las herramientas de gestión y esa es una plataforma que nos ayuda a ello, a llevar, digamos, todo ese conocimiento que genera el ITP hacia la utilización misma de los sectores productivos. Bien, en suma, todas estas iniciativas conforman una propuesta del ITP para construir un puente entre el ITP y el sector privado que nos permita llevar justamente nuevos productos, nuevas propuestas, paquetes tecnológicos, en fin, nuestro aporte en forma clara, especializada y estratégica. IAMD es una herramienta que permite hacer inventario de activos intangibles de tal forma que los responsables o encargados de gestionar los resultados de I+,D+,I, en una organización tengan una herramienta de referencia o guía o consulta. Entonces, esta es una herramienta que proporciona diversas particularidades que nos puede servir para gestionar la propiedad intelectual, nos puede servir para la detección de los activos intangibles, que incorpora un protocolo que nos permite realizar un inventario y que debería estar, digamos, gestionado y alimentado por los especialistas en propiedad intelectual, especialistas en transferencia tecnológica, gestores tecnológicos, con la finalidad de que se puedan organizar etapas, pasos y conocer, digamos, el estado de todos los intangibles y trazar un plan de acción para su protección, gestión y o comercialización. Entonces, esta herramienta, en concreto, pues, procesa estadísticas a nivel CITE o grupos de investigación, nos permite evaluar productividad de estos grupos en función de los productos que se generen, detecta documentos, procesos faltantes, produce el reconocimiento de estos activos intangibles, digamos, para poder tener un diagnóstico del CITE en su totalidad o el diagnóstico del ITP, también un panorama más amplio. Nos permite conocer diversos insumos para el empaquetamiento de tecnologías, organiza las etapas, pasos y momentos relevantes para llevar a cabo actividades de identificación de los activos intangibles. Nos permite conocer el estado de los activos intangibles y trazar un plan de protección, gestión y comercialización. Además, nos permite integrar, digamos, diversas características de los activos intangibles o de la propiedad intelectual que ya esté protegida para identificar resultados concretos que nos pueda servir para, por ejemplo, un empaquetamiento tecnológico o la transferencia en sí. Organiza todos estos activos intangibles y los agrupa a perfiles. Entonces, para acceder a esta plataforma, es necesario consignar un perfil de cada usuario que esté autorizado. Los perfiles permitidos son los de administrador, empleado o consultor, los cuales serán asignados a los delegados, representantes de cada CITE, para que puedan, en algunos casos, visualizar la información o cargar la información. Bien, en la plataforma se muestran al inicio el resumen general del portafolio. Esta estructura, digamos, organizacional interna, se puede visualizar en los tres primeros módulos. En los módulos de dirección técnica, subdirección y grupos de trabajo, puesto que nos va a permitir identificar y clasificar las actividades del instituto agrupando en direcciones, CITES o departamentos o grupos de laboratorio, grupos de investigación o, digamos, grupos que tengan preferencia por el desarrollo de algún tema y se asignan responsables para el ingreso de información y seguimiento. Los dos siguientes módulos son relacionados con proyectos desarrollados en cada área y los activos intangibles resultados de los mismos, que nos permiten mapear los intangibles en sí. Nos permite mapear los intangibles en sí y, digamos, también tomar decisiones en cada, digamos, en cada etapa. Finalmente, vamos a ver un reporte general del portafolio, en donde vamos a ver estadísticas, resultados generales por organización o por grupos de trabajo que lo integren. Y los módulos siguientes, que son los últimos, están, digamos, referidos a los usuarios que están autorizados, a los creadores de, digamos, de productos, ¿no? Y la carga automática de archivos, ¿no? En caso de que tengamos una gran cantidad de archivos por cargar o una gran cantidad de intangibles detectados en un site, por ejemplo, entonces se hace, digamos, se consigna toda esta información en un Excel que está configurado para este sistema y se carga la totalidad de la información. Entonces, es factible identificar, caracterizar desde los activos intangibles por proyecto hasta tener una visión macroinstitucional, ¿no? Entonces, vamos desde esta parte, desde el último peldaño que vemos aquí en naranja, ¿no? Entonces, visualizar o caracterizar desde ese activo intangible que es producto de proyectos realizados, ¿no? Hasta tener una visión macroinstitucional, ¿no? Que está en la parte de arriba, en gris, ¿no? Que nos permite tener un panorama, ¿no? De la gestión de propiedad intelectual o, digamos, o tomar acciones, ¿no? Como son el aseguramiento de la titularidad, identificar la cadena de gestión de derechos, estrategias de protección y confidencialidad, valoración de activos o explotación comercial, ¿no? Siendo que esta última al menos tiene una especial importancia porque nos permite lograr propósitos más grandes, ¿no? Como son la transferencia a través de la compra o venta de activos de TI o ejercer el derecho de la TI como la presentación de casos de infracción o calcular la indemnización por daños, ¿no? O la toma de decisiones a la interna como la inversión en IMAXD. Y la gestión interna de los activos de PI, financiación o captación de fondos, financiación de accionistas o contabilización. El lloradito. Está pegando. Ah, ajá. Aló, creo que hay algunos micros abiertos. Bien. Entonces, este panorama, digamos, esta visualización que nos ofrece esta plataforma nos va a permitir identificar diversos aspectos de la creación en sí, y ya no visualizarla como una ruta muy restringida, sino va a tener una ruta más orientada hacia el uso del mercado. Entonces, identificamos claramente a los creadores, identificamos los derechos de propiedad asociados y solicitamos o priorizamos el aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual patrimonial. Tenemos que gestionar los activos intangibles del portafolio, que ya está identificado. Tenemos que asignar obligaciones con respecto a la confidencialidad en los grupos de investigación. Trazamos un plan de acción y protección, priorizamos cuál de ellos es más urgente o de acuerdo a nuestro presupuesto, y tomamos decisiones. Y, consecuentemente, también orientamos todos nuestros esfuerzos hacia la explotación comercial. Entonces, los activos identificados en cada proyecto, en cada sitio, en cada grupo de investigación, pueden ser clasificados por su naturaleza misma, permitiéndole al usuario seleccionar entre varias opciones, que son, por ejemplo, los diseños, la información confidencial, cuál es el software, si se desarrollan logos, signos distintivos, si se registra o no algún tipo de propiedad intelectual, si se desarrollan tesis, o se han desarrollado lemas, publicaciones, bases de datos, se han hecho fotografías, elaborado pósters, o se han elaborado planos, obras musicales, o simplemente hay know-how. Entonces, los procesos que podemos encontrar en la plataforma incluyen la identificación de activos, su clasificación, el estado de los DPI, o de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual que están asociados a ellos, la identificación de necesidad de un plan de acción y protección, priorización del mismo, en fin, es una plataforma que nos lleva a la toma de decisiones, identificar posibilidades de uso comercial y estrategias de gestión. Entonces, pasaremos a explorar un poco más esta plataforma a través del reporte general. A ver. Voy a compartir a continuación la plataforma. Voy a compartir a continuación la plataforma. Esta es la plataforma IAMD. Vamos a ver al inicio, como ya les mencioné, para acceder a ella, o sea, accede a través de un link con un usuario y contraseña. La idea de uso de esta plataforma no solamente es por parte del link, sino la idea es que también los sites puedan visualizar qué cosas están produciendo, qué cosas están, digamos, produciendo a nivel de grupos de trabajo o dentro de un laboratorio, o también como site, su producción como site, y también la forma en la que pueden relacionarse con otros sites, pueden articular con otros sites en función de los productos, en función de los intereses en algún tema, ¿no? Entonces, esta es la plataforma, esta es la, digamos, el usuario administrador. Tenemos una visión como que panorámica al inicio, ¿no? Digamos, una visión resumen de la plataforma que nos dice cuántos grupos de trabajo hay identificados, cuántos activos tiene el ITP, ¿no? Y cuántos usuarios tenemos ahorita registrados, ¿no? Que básicamente son los representantes de cada sitio. Entremos a explorar un poco el reporte general. Aquí podemos ver, a nivel, digamos, de los grupos, ¿no? Cuántos grupos de investigación se han identificado en cada site, ¿no? Y qué proyectos tienen. Se puede, digamos, tener una visión panorámica a través de este reporte. Se puede descargar un Excel o en PDF, o se puede generar un reporte independiente de cada módulo, ¿no? Aquí también podemos ver los derechos de propiedad intelectual que están asociados a cada activo intangible, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad intelectual que se ha encontrado en mayoría son derechos de autor, ¿no? Y en menor proporción, pues, los derechos, los diferentes derechos que ya conocemos, ¿no? Patentes de invención, se han identificado secretos empresariales, indicaciones geográficas, lemas comerciales, diseños industriales, marcas. Entonces, esta es la visión como que panorámica de lo que se ha recopilado en todos los sites. Se ofrece también una clasificación en función de cada activo intangible, ¿no? Artículos científicos, know-how, invenciones, ¿no? Dibujos, diseños, prototipos, software, ¿no? Hay también, digamos, un indicativo como que de alerta para ver si es que hay activos intangibles que han firmado específicamente algún tipo de cesión de derechos o algún formato de cesión de derechos o también un reporte de cuáles estarían pendientes, ¿no? Asimismo, los acuerdos de confidencialidad o asimismo activos identificados y que no han sido protegidos o activos identificados que han sido protegidos, ¿no? Ahora, no todo activo intangible obviamente va a tener un registro de propiedad intelectual, ¿no? Muchos de ellos, pues, están, si están relacionados al derecho de autor, pues, tienen una forma, ¿no? Que es que el derecho nace con el mismo producto, ¿no? Entonces, necesariamente no es que se exija una protección. Y también va a depender mucho de la prioridad de la institución y, obviamente, de los temas presupuestales, ¿no? Entonces, sí te da un indicativo de si es que es factible, no es factible o de que está pendiente también, ¿no? Su protección o su registro. ¿Qué más podemos visualizar aquí? Es si es que hay alguna sugerencia de depósito o registro. Si es que hay un registro asociado a ese activo intangible y si es que hay, digamos, necesidad de tomar decisiones para conservar, digamos, algún activo como un secreto, ¿no? O de algunos activos que sí ameriten, digamos, una difusión plena por todos los medios. También hay indicativos de priorización. Entonces, podemos decir, ¿sabes qué? Hay una gran cantidad que requieren estudios de vigilancia tecnológica. Hay una gran cantidad de activos que necesitan una opinión de patentabilidad o estudios de mercado o libertad de operación. Entonces, este reporte general nos da una visión panorámica. Asimismo, también nos puede identificar, en este usuario de administrador, nos puede permitir identificar las direcciones técnicas, que básicamente son los CITES, ¿no? Y la DIV, ¿no? Que está también representada aquí como ITP Grupos de Investigación. Las subdirecciones técnicas, pues, están relacionadas a los laboratorios que existan dentro de los CITES y así sucesivamente a la identificación de grupos de trabajo que pueden estar dentro de los laboratorios de investigación, ¿no? Un laboratorio que puede ser grande y puede tener diferentes grupos de trabajo, ¿no? Asimismo, podemos tener una visión de los proyectos, ¿no? Nos permite identificar qué proyecto es, una breve descripción, los grupos de investigación que están asociados y los activos intangibles que están relacionados con esos proyectos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, quizás hay una, como que una acción que, por ejemplo, puede tener el investigador que es optar por un tema de patentes, pero con esta plataforma puedes tener una visión más panorámica de los productos que son proyectos de investigación, de los proyectos de investigación que son activos intangibles de las cuales se puede tomar diversas decisiones, ¿no? Bueno, y en el módulo activos, pues, tenemos todo lo que tenga que ver con la clasificación en sí del activo, el estado, ¿no? Si es que hay algo pendiente o está, digamos, la información completa, si es que hay grupos de investigación, cuáles son, ¿no? Y dónde están localizados y el proyecto de investigación asociado, ¿no? Entonces, así, como pueden ver, hay bastantes activos intangibles detectados en el ITP y ser conscientes de ello creo que es el primer paso, ¿no? Los usuarios, los usuarios que están aquí representados por los directores del site y que a su vez podrían tener justamente el usuario para poder visualizar todo lo que ha sido consignado en esta plataforma, ¿no? Poder tener una visión macro también del site, así como la visión macro del ITP. Los creadores, que son básicamente los inventores, diseñadores, autores, ¿no? Creadores de conocimiento, pues, están consignados también en este módulo, ¿no? Y podemos filtrar, podemos exportar todo ello. Bien, para continuar con la exposición voy a volver a la PPT. Bien, para continuar con la exposición. Bueno, en esta, digamos, en esta PPT, en esta, en este slide, lo que les quiero mostrar es básicamente en líneas generales lo que podemos encontrar dentro de los módulos, ¿no? Como ya hemos visto y hemos paseado en la plataforma, pues, podemos encontrar desde estadísticas hasta reportes, ¿no? En este slide, lo que hemos visto, en este slide, lo que hemos visto en el módulo creadores, ¿no? Donde están, pues, las personas que están participando en cada producto, ¿no? En cada activo intangible y podemos ver si es que hay alguna obligatoriedad para sesión de derechos, para suscribir sesión de derechos, confidencialidad u otro tipo de acciones, ¿no? Y tenemos también el módulo en la parte final de cargar archivos, que es básicamente donde nos, donde podemos cargar archivos grandes que tienen un molde específico y, este, podemos, pues, levantar grandes volúmenes de información, ¿no? Esto es útil justamente para grandes áreas donde sabemos que hay muchas creaciones y, bueno, se sube este formato y todo, se carga automáticamente en todos los módulos, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los intangibles y por qué hemos pensado en este paso? Bueno, lo primero es que nos permite identificar qué cosas tenemos específicamente y a quién le pertenece, ¿no? Nos permite priorizar la protección de activos clave y estratégicos, nos permite proteger los derechos de propiedad intelectual asociados, nos permite administrar la cartera, incorporar estados financieros, nos permite transferir o incorporar en un producto o servicio, defender un mercado o una posición de mercado. Entonces, esta plataforma nos permite hacer tres acciones claves, ¿no? Como vemos aquí en estas escalas, nos permite en concreto conocer, gestionar y monetizar. ¿Cómo es esto? Al conocer, pues, estamos identificando los efectivos intangibles, nos estamos dando cuenta de qué nos falta y qué debemos hacer, ¿no? Qué acciones tomar, definir básicamente cuál sería nuestro plan de protección y nuestra priorización de actividades. Al gestionar, pues, estamos realizando actividades de registro, estamos mapeando cuando empezamos, ¿no? Respetamos los derechos de propiedad intelectual ajenos y los nuestros y gestionamos la propiedad intelectual propiamente dicha. Y al buscar monetizar, pues, estamos tomando acciones sobre activos que en realidad nos importan mucho, ¿no? Y, por ejemplo, desde valorización, podemos hacer desde valorización de propiedad intelectual ya fuera de la plataforma, sino ya como una priorización que la plataforma nos va a dar todas las condiciones y nos va a dar una perspectiva macro de cómo está este activo y podemos tomar acciones. Y también podemos tomar acciones de defensa, ¿no? De defensa de derechos de propiedad intelectual. Y, digamos, presentar un portafolio a licenciatarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que nos permite esta plataforma? Es dar ese primer paso, ¿no? Conocer, ¿no? Y tomar acciones sobre los activos intensivos, ¿no? Conocer qué tenemos completamente. Más allá de un registro de protección, pues, conocer qué producimos, ¿no? Y cómo lo administramos para lograr sacarle valor, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta de que el CITE va a tener una participación activa. Pues, para aprovechar el uso de la plataforma, va a ser importante que los especialistas reporten los activos intangibles y que cada usuario autorizado, pues, suba la información a la plataforma, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ello? Pues, evidenciar los resultados, tener información actualizada y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo evidenciamos los resultados? Pues, tenemos que ser conscientes de que estamos ejecutando diversos proyectos, tenemos resultados que son compartidos, que son, digamos, resultados que son de terceros o resultados que son de ambos, ¿no? De ambos o de tres, cuatro socios que están participando en algún proyecto. Si es que tenemos, digamos, la información actualizada, pues, nos permite tener acciones en función del tiempo, ¿no? Y nos permite tener, digamos, un consolidado de estos productos también como un histórico, ¿no? A través del tiempo. Nos permite identificar un portafolio y construirlo, ¿no? A nivel CITE, ¿no? A nivel grupo de investigación. ¿Qué más? Bueno, al tomar decisiones, pues, estamos tomando, pues, este, la utilización de todos los, nuestros registros o nuestros resultados que son protegibles o, digamos, implementamos las medidas de protección, ¿no? A través de infracciones de derechos. Bueno. Finalmente, comentarles en líneas generales el impacto del uso de la plataforma del ITP. Esta plataforma nos permite conocer los activos intangibles que se producen anualmente en el ITP. Conocer los activos intangibles que se producen por CITE. ¿No? Conocer las formas más frecuentes de producción de PI y activos intangibles por grupo de investigación. Nos permite conocer el estado de los activos intangibles. Nos permite la gestión de la PI en los CITES y el ITP. Nos permite trazar estrategias de gestión por bloque de activos. Y el ITP permite lograr una mayor, digamos, eficiencia en la gestión del ITP para su transferencia y articulación de actividades entre CITES. Y permite al CITE conocer y aportar en la gestión de su propiedad intelectual. Gracias. Eso sería todo de mi parte por el momento. Doy pase al panel que será moderado por Elizabeth. Gracias, Lilian, por tu participación. Así es, como comentó Lilian. A continuación, invito a la doctora Elizabeth Silvestre, coordinadora de gestión e innovación y transferencia tecnológica de la BIDI del ITP, quien tendrá su cargo en la conducción del panel de gestión de propiedad intelectual, que contará con la participación de Cristian Quintero, representante de la firma Olarte Maure de Colombia, Adrana Sobayá, especialista de la dirección de innovación en salud pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia, Mauricio Osorio, subdirector de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías de INDECOPI, y Pedro Bernal, director de políticas y programas de CTI de CONCITEC. A todos y todas le damos la mejor bienvenida. Y invito a Elizabeth para iniciar con el panel. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Fame. Gracias, Lilian, por la presentación. Creo que ahora todos estamos, digamos, con un poco más de información respecto a lo que significa el tema de propiedad intelectual, respecto al tema de lo que significa la gestión de la propiedad intelectual, y en resumen, quisiera mencionar que la plataforma IAMD es una herramienta que va a mejorar la gestión de activos de PI en el ITP, y queremos ser, digamos, una especie de prototipo para que esto se replique a nivel de país. Y, de hecho, para nosotros, como ITP, nos va a servir para fortalecer la articulación entre los CITES y entre la red CITES, los CITES y la IDIT. Y esto es parte de una estrategia en el proceso de promover la creatividad intelectual, en el proceso de desarrollar soluciones para la industria y el objetivo de promover la competitividad, diversificación, productividad, emprendimiento. En ese sentido, sí, tenemos invitados estratégicos relacionados directamente con la propiedad intelectual. Tenemos, como lo ha mencionado ya, Cristian Quintero, él es de la empresa que se ha encargado de promover, desarrollar y apoyarnos en el proceso, en el marco del proyecto BIT, a tener esta plataforma en el ITP. Vamos a tener a un socio, obviamente, estratégico, representante del INDECOPI, obviamente, directamente relacionado con patentes y propiedad intelectual. Y, bueno, sabemos que las patentes y los procesos de propiedad intelectual son indicadores de promover la ciencia, la tecnología e innovación en el país. Y, por lo tanto, pues nos es grato tener la presencia del director de políticas y programas de CONCITEC, Pedro Bernal, a quienes les doy la bienvenida. Hemos seleccionado unos temas específicos para cada uno de ustedes, para su participación en este panel. Y queríamos iniciar con lo que vamos a escuchar, la plataforma IAMD. Y que quisiéramos escuchar desde la presentación de Cristian Quintero, qué es lo que nos puede comentar acerca de la experiencia en el uso de la plataforma IAMD, no solamente en el Perú, sino de repente en otros países, empresas, etc. Por favor, Cristian. Claro que sí, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos. Esto es una muy grata oportunidad para conversar con ustedes, como bien lo ha mencionado Elizabeth, y lo han mencionado Lilian y el doctor Tenorio, en la identificación y la gestión de ese portafolio de propiedad intelectual y identidades tangibles. Esos resultados tan importantes que le dedican esfuerzo, le han dedicado mucha investigación. Y seguramente vale la pena poder saber qué se ha desarrollado y poder así tomar alguna acción o decisiones para poder protegerlo. Para ello, permítanme, les comparto brevemente una presentación para poner un poco en contexto lo que quería comentarles con ustedes. Como bien lo explicaba Lilian, en este momento, pues como tal, la plataforma permite llevar a cabo, y de una forma fácil y eficiente, la identificación de los activos intangibles y los derechos de propiedad intelectual que están asociados. Que como bien lo explicaba, por un lado están los activos intangibles, que son los resultados que se han hecho, llámense artículos, invenciones, prototipos, logos, y por el otro lado, esos activos intangibles tienen asociados a una serie de derechos de propiedad intelectual que pudieran estar en sintonía. Por ejemplo, las invenciones o los prototipos los pudiéramos proteger a través de una patente de invención, o a través de un secreto empresarial, o a través de un diseño industrial, o incluso también pudiéramos protegerlos a través de una marca registrada, si tiene algún tipo de signo distintivo que lo identifique. Entonces, poder identificar como tal, de lo que hemos creado, no, la propiedad intelectual no son solamente las patentes, no son solamente las marcas, son de los más, son bastante, son derechos de propiedad intelectual bastante conocidos, pero es un mundo mucho más amplio. ¿Y para qué queremos identificar entonces ese portafolio de intangibles? Porque la identificación de los intangibles hace parte de algo mucho más grande, que es el ciclo de propiedad intelectual, o el ciclo de IP management, en el cual, si bien es importante saber qué tenemos, poder identificar claramente ese portafolio, tenemos que saber para qué queremos identificarlo. Y para ello, la herramienta de gestión de propiedad intelectual, IAMD, es un, justamente, como se lo dice, una herramienta que facilita y ayuda a llevar a cabo este proceso de identificación y gestión del portafolio. Saber qué tenemos, saber quién lo creó, quiénes son los titulares, a quién le pertenece ese activo intangible, es algo muy importante. Muchas veces puede que le pertenezca únicamente al ITP o a alguna otra institución. En otros escenarios, pueden haber escenarios de cotitularidad, donde otras organizaciones u otras personas también tienen algún derecho. Inclusive, en algún momento, pues, las personas que crearon este activo intangible son quienes, en un principio, detentan los derechos de propiedad intelectual que están asociados a este activo intangible, pero eventualmente pudieran ser cedidos, transferidos o licenciados a una institución como el ITP o a alguna otra para su aprovechamiento. Entonces, para ello, es importante, entonces, llevar a cabo, contar con herramientas que faciliten este trabajo y puedan llevarse a cabo de una forma más eficiente para poder tomar decisiones sobre qué queremos hacer con ese portafolio, qué queremos proteger, cómo lo vamos a proteger, si eventualmente puede que tengamos una invención y que el primer pensamiento sea, busquemos una patente, pero de pronto, asociado a esa patente, tenemos otros activos intangibles que también vale la pena proteger y quizás no vale la pena proteger únicamente por patente, sino que vale la pena protegerlos como un secreto empresarial, que es un derecho de propiedad intelectual independiente y diferente a la patente, que no son en contraprestación, sino que se complementan, pero son dos derechos independientes. También podríamos tener marcas, podríamos tener diseños industriales, que tenemos que determinar, entonces, si vale la pena protegerlo y si lo vamos a proteger, ¿para qué lo vamos a proteger? Muchas veces, esto va alineado a una idea y a un propósito de querer eventualmente llevarlo a cabo en actividades de transferencia de tecnología, y para ello necesitamos saber, entonces, también, por ejemplo, cuánto vale esa invención, cuánto vale ese prototipo, cuánto vale esa tecnología, cuánto vale esa patente que logramos obtener. Para ello es importante llevar a cabo, entonces, actividades de evaluación y valoración de ese portafolio, para que eventualmente, si yo quiero venderle mi patente a alguien y me dice, pues, le doy 10.000 soles, a ver si realmente vale eso, vale más, podría valer menos, y poder tener un escenario para eventualmente poderlo, poder sentarnos con interesados para llevar a cabo conversaciones sobre licenciamiento, negociación o transferencia de estos derechos, y eventualmente, incluso, también podría ayudarnos para realizar actividades de levantamiento de capital o rondas de inversión. Entonces, dentro de este escenario, todo está muy alineado con la formación y el desarrollo de capacidades. Es importante saber de qué estamos hablando, saber de qué se tratan los activos intangibles, qué podemos hacer con ellos. Entonces, este tipo de actividades es bastante útil y este tipo de actividades para poder compartir con ustedes. Pero, como bien lo mencionó, Elizabeth, pues, la herramienta de identificación de activos intangibles que desarrollamos en el arte móvil y que ahora, con el ITP, tienen la oportunidad de poder utilizar, explotar y aprovechar para la creación y la gestión de estos portafolios, no solamente en el ITP, sino toda la red CITE. Entonces, pues, es una herramienta que nosotros, desde el arte móvil y asociados, como firma experta en propiedad intelectual, pues, nos dimos cuenta y detectamos la necesidad que muchos de nuestros clientes tenían en, es que no sé qué tenemos. Yo quiero proteger algo, pero no sé dónde está la información, no sé quiénes fueron los inventarios, no sé quiénes son los inventores. Entonces, eventualmente, este desarrollo nos permitió llevar a cabo esa consolidación y esperamos poder seguir promoviendola, seguir desarrollándola, seguir mejorándola. La mejora es algo continuo y poder seguir brindándola a todos nuestros clientes para que puedan utilizarla, explotarla y aprovechar la gestión de su portafolio. Pero no quisiera que solamente me escuchen a mí. El día de hoy nos acompaña también un representante del Instituto Nacional de Salud, que ha sido uno de los clientes de la salud. Es una organización que ha creído en nosotros en la gestión de propiedad intelectual, no solamente en la herramienta, sino desde muchos otros frentes. Entonces, para eso los dejaría, los dejo con la doctora Adriana Zaboya del Instituto Nacional de Salud para que les comente un poco más al respecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias al ITP por la invitación que nos hacen hoy como Instituto Nacional de Salud. Antes de contarles un poquito el tema de la herramienta, sí quiero contextualizarlos frente a lo que es el Instituto Nacional de Salud. Nosotros somos una entidad de más de 100 años de funcionamiento acá en Colombia. Entonces, como se imaginarán, 100 años es un recorrido grande para tener propia intelectual. Pertenecemos al sector de protección social y salud. También pertenecemos al sector de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué estamos en los dos sectores? Porque nuestro enfoque y nuestra misión va direccionada a la salud pública y a la seguridad sanitaria, pero también a la investigación. Las cabezas de sector, de nuestros sectores, son el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es recién creado, y el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, en nuestra estructura organizacional tenemos cinco direcciones técnicas que son las direcciones misionales y tenemos otras áreas administrativas que inicialmente nosotros habíamos dicho, no, pero no incluyamos las áreas administrativas en nuestra identificación de activos, pero fue súper importante incluirlas porque dentro de esas áreas administrativas están nada más y nada menos que la oficina de sistemas, está planeación, está la dirección general y estas áreas generan muchísimos activos de propiedad intelectual. Entonces, ya esa parte la incluimos también. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, así como ustedes, hacemos investigación científica, nosotros también hacemos análisis de laboratorio, somos cabeza de red de laboratorios de salud pública, manejamos la vigilancia en salud pública. Este proceso lo hicimos el año pasado la identificación de los activos de propiedad intelectual. En plena pandemia, entonces ya se imaginarán el reto que tuvimos nosotros, porque era muy, muy difícil cuadrar los tiempos. Todas las personas estábamos dedicadas en cierta forma a atender diferentes necesidades de pandemia, así no fuéramos de las áreas que tienen la competencia específica. Actualmente, nosotros, como les mencionaba Elizabeth, yo hago parte de la Subdirección de Innovación en Salud Pública y en el instituto hay dos áreas que manejamos la gestión de la propiedad intelectual, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Innovación Pública. Entonces, ahora ya entrando un poco en la materia de la implementación del IAMD, coincido con Lilian y con Cristian en lo que decían, frente a lo más importante entre los primeros pasos que nos da, es conocer qué es lo que tiene, cuáles son sus activos, cómo los va a gestionar, y ya, una vez conoce esa información, puede evaluar qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su gestión, si lo va a aprovechar, si lo va a transferir, si hay información que puede estar asociada con otra información que no se esté teniendo en cuenta. Les decía yo, somos cinco direcciones técnicas, funcionarios de planta somos 440, y más o menos así, tenemos igual cantidad de contratistas. Entonces, la generación de conocimiento en entidades como las nuestras es bastante alta, y estos aplicativos y herramientas nos permiten agilizar esa gestión. Otra cosa que quiero adicionar frente a el IAMD, es que como hay un responsable por área, las personas se apropian de ese conocimiento, se apropian de ese aplicativo, se apropian de los conocimientos de gestión de propiedad intelectual, y ya los mismos procesos, las investigaciones, comienzan a tener más rigor en esta materia. Entonces, es muy bueno, en este momento tenemos, no sé si lo mencioné ahorita, ya más o menos, más de 4.000 activos de propiedad intelectual identificados, y nosotros tuvimos un laxo de reporte de cinco años. Entonces, de esos 4.000 activos, pues hay bastante información que nos es útil. Súper, Patricia, muchísimas gracias, y al mismo tiempo a Cristian, creo que recordarle a los asistentes que sus preguntas la pueden hacer a través del chat, y bueno, de nuestra parte, gracias a los comentarios de Cristian y de Adriana, es que, bueno, estamos en el camino, estamos en la fase inicial, y de verdad nos, nos place esto, escucharlos, y, y esas, con esto comenzar a definir el camino que vamos a seguir. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, esto, Adriana. Bajo este contexto, sí, Cristian. Lo siento, no, solamente como ya, sin tener lo que estás diciendo, justamente, el siguiente paso, identificar los actos intangibles, es solamente el primero, el comienzo, después de eso, ya vienen diferentes tareas, quedan responsabilidades para las personas al interior de la organización, como lo es entonces, tomar decisiones sobre qué se va a proteger, qué se va a gestionar, eventualmente, si se van a monetizar, cómo se van a monetizar, o sea, aprovechar ese portafolio, y ya solo para cerrar, tres puntos clave para tener en cuenta, es eventualmente, después del inventario de actos intangibles, identificar para qué queremos proteger, y cuáles son las alternativas de protección predilectas, que las patentes son una opción, pero no dejemos de lado los secretos empresariales, que requieren de un esfuerzo importante, para poder llevar a cabo su adecuada gestión, y así mismo, pues, cómo lo vamos a gestionar, y cuáles de ellos vamos a orientar una mayor priorización, porque muchas veces los presupuestos son limitados, entonces, debemos de tener herramientas para solicitarlo. Eso era todo, Elizabeth. Sí, súper, gracias. Muchas gracias, Cristian. Nosotros, al implementar esta plataforma, IAMD, en el ITP, estamos pensando en la red, esta plataforma es para la red, y entonces nuestros retos aún son un poco mayores, digamos, en el proceso de integrar. Pero, de hecho, como mencionaba, tenemos a socios estratégicos en esta reunión, ahora ya sabemos, tenemos el punto de partida, tenemos la plataforma, vamos a tener que definir la ruta que vamos a seguir, y para eso, el aliado principal en este proceso, pues, es el INDECOPI, y hemos invitado a Mauricio Osorio, quien es el subdirector de promoción, al patentamiento, de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías, y él nos va a hablar un poquito sobre la visión e importancia y auditoría de la propiedad intelectual en las instituciones, y bueno, y la relación que él ve con la plataforma IAMD. Mauricio, por favor. Gracias, Elizabeth. Un cordial saludo a todos los que están siguiendo la transmisión. A nombre del INDECOPI, quiero empezar agradeciendo al Instituto Tecnológico de la Producción por la invitación, que nos ha extendido para participar en este evento. Aprovecho también para felicitarlos por la gran labor que vienen realizando en materia de propiedad intelectual, ya que en los últimos años hemos sido testigos de los importantes avances que se están dando en esta área, en el ITP, no solo en lo que respecta a fortalecimiento institucional, con la mejora de sus políticas internas, la generación de capacidades en recursos humanos, en ámbitos de PI, etcétera, sino también en lo que concierne al fomento y la expansión de la cultura de propiedad intelectual en el país, en especial a nivel de las pequeñas empresas que forman parte del público de influencia de la red de CITES, en la cual incluso nosotros también venimos participando junto con ustedes. Quiero saludar también la iniciativa de la plataforma IAMD que están lanzando y poniendo en funcionamiento el día de hoy. Creemos que es un paso muy importante que viene liderando una organización peruana para institucionalizar y llevar a cabo una adecuada gestión de los activos intangibles dentro de lo que están comprendidos los activos de propiedad intelectual. De hecho, sería ideal que herramientas similares pudieran ser replicadas en otras instituciones locales, sean públicas o privadas, dado que la gestión de activos de propiedad intelectual debe constituirse de un elemento central para todas aquellas organizaciones que están relacionadas con actividades de investigación, desarrollo e innovación y que aspiran a que esta IMAXD más I maximice el valor o aporte que pueda generar a la institución. Aquí quiero dar paso brevemente para que me acompañen las diapositivas rápidamente. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en los últimos 10 años, la protección de invenciones e investigaciones en el Perú ha ido en aumento hasta el año 2020, destacando sobre todo la línea ámbar o amarilla que muestra el enorme crecimiento de las patentes provenientes del segmento universidades, dentro de lo cual también se puede incluir a los centros de investigación. A pesar de este importante aumento, como INVECOPI nos damos cuenta de algunas debilidades que muestran las entidades que poseen portafolios de activos de propiedad intelectual. Obviamente, esto es evidencia de que este tema resulta bastante nuevo aún dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Entre estas debilidades, las más relevantes que puedo mencionar es el desconocimiento de varios temas en general vinculados con la gestión interna de activos. Por ejemplo, muchas veces las instituciones nos llaman, en este caso, a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, o nos envían comunicación para conocer qué activos de propiedad intelectual posee. Es decir, nos preguntan a nosotros porque desconocen su propia información. Esto por varios motivos, ya sea por cambios o rotación de personal o por antigüedad de los activos, etc. Esto implica que no existe, digamos, un adecuado seguimiento, control, monitoreo en relación con los registros de propiedad intelectual que realizan ante el INVECOPI, inclusive en el extranjero. Otras veces hemos visto que varias organizaciones no cumplen con procedimientos administrativos determinados vinculados con el trámite, por ejemplo, de una patente, o no pagan la tasa de anualidad de la misma. Una vez que esta ya fue concedida, entonces, o por consiguiente, se extingue el activo intangible perdiéndose toda posibilidad para negociarlo, ¿no? Y esto es porque no se tenían bien mapeados muchos activos. Por ello, un aspecto que como INVECOPI solemos recomendar siempre a las organizaciones es la realización de una auditoría de propiedad intelectual, ¿no? En términos sencillos, podríamos decir que esta consiste en un análisis metódico del patrimonio de activos intangibles o de propiedad intelectual que una empresa o institución posee o está en camino a poseer. Su propósito es mapear el universo completo de estos bienes, analizar cada uno de ellos en detalle, en su propio mérito, y también el portafolio en su conjunto. Y cuando menciono, cuando digo portafolio, me estoy refiriendo al grupo de activos de propiedad intelectual que se pueda tener y que fue mencionado ya por Lilian y Christian, ¿no? Como el derecho de autor, tema de marcas, patentes de invención, secretos empresariales, modelos de utilidad, en fin, diseños industriales, certificados de obtenitor y otros instrumentos de PI, ¿no? Y la pregunta que se cae de madura aquí es ¿para qué necesitamos una auditoría o para qué las organizaciones necesitan una auditoría? Y en realidad la respuesta es sencilla, ¿no? Este es un instrumento básicamente de gestión que se utiliza para múltiples propósitos, ¿no? Pero podríamos condensarlos, digamos, en uno que sería para tomar decisiones y ya también fue mencionado. Por ejemplo, si posees una patente, ¿valdría la pena seguir pagando la tasa de mantenimiento anual que cuesta para una organización o podríamos dejar de pagarla para que se extinga el título? ¿no? Eso es una decisión que tiene que tomar una organización, no es pagar por pagar. Así, respecto a cada uno de los activos es posible conocer su alcance, su peso específico para la institución si se encuentra infrautilizado, los posibles puntos de introducción para la toma de decisiones de continuidad, abandono, mantenimiento, de derechos de protección intelectual, entre otros aspectos. La evaluación también permite a partir de los análisis individuales de cada uno de los activos ofrecer una mirada de portafolio, facilitando a la institución anticiparse a riesgos y en general proveer información relevante. Esto a su vez permite mejorar la toma de decisiones en general de toda la organización. Las instituciones en general tienen activos intangibles evidentes relacionados con la propiedad intelectual, así como otros que se encuentran ocultos o poco utilizados, ¿no? Entonces, una auditoría puede ayudar a reconocerlos, a sacarlos a la luz, a dar cuenta de su potencial y a utilizarlos en favor del crecimiento de la organización. Particularmente en el caso de una institución de investigación y más concretamente una oficina, por ejemplo, de transferencia tecnológica, conocer en detalle estos activos intelectuales permite abordar mejor su objetivo central, que debiera ser la transferencia o la puesta en valor de estos activos hacia el sector socioproductivo, ¿no? En el caso del ITP, considero que la herramienta IAMD va a ser de tremenda ayuda en distintos frentes vinculados con la auditoría de TI, como conocer mejor su portafolio, llevar un adecuado control y orden de los activos, ser más eficientes en cuanto a la gestión de los instrumentos de propiedad intelectual, tener una base sólida para aumentar posibilidades de transferencia tecnológica, entre otros beneficios. No voy a entrar en detalles sobre cómo, digamos, se llevan a cabo los procesos de auditoría de propiedad intelectual, no es el motivo de esta sesión, pero sí les comento que, y quiero terminar con esto, comentándoles que en Indecopi hemos desarrollado recientemente un curso virtual sobre gestión de propiedad intelectual que lo vamos a poner a disposición del público a partir del próximo año. Este curso está estructurado en seis módulos, dentro de los cuales uno de ellos está vinculado precisamente con las auditorías de propiedad intelectual como un tema necesario para la gestión interna de una organización. El curso cuenta con videos, ejercicios de autoevaluación, lecturas complementarias, blog participativo, entre otros aspectos. Estamos bastante satisfechos con los resultados de este curso y con el potencial que puede o que va a tener para capacitar a profesionales en el tema de propiedad intelectual. Esperamos ver a muchos de ustedes que están participando ahora el próximo año en este curso. Yo los invito a que estén pendientes de su lanzamiento en el primer trimestre del dos mil veintidós. Para ellos se pueden suscribir en nuestra página web que es www.patenta.pe en la parte de abajo hay una sección que dice suscríbete, ingresan sus datos y con eso les va a llegar información a sus correos electrónicos o también o también nos pueden seguir en Patenta vía Facebook y conocer las actividades que tenemos programadas como Indecopi. De hecho, varias de las actividades que realizamos las hacemos en colaboración y en conjunto con el Instituto Tecnológico de la Producción así que seguramente el próximo año vamos a seguir trabajando para sacar adelante siempre el tema de propiedad intelectual junto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Mauricio y doblemente gracias porque nos has confirmado que estamos en el camino correcto y consideranos como el candidato inicial para estas auditorías usando la plataforma IMD. Muchísimas gracias y de hecho estaremos atentos a las capacitaciones. Bien, como habíamos mencionado y también escuchamos a Adriana el tema de propiedad intelectual tiene mucha relación con ciencia con investigación científica investigación tecnológica y por eso nosotros hemos visto digamos conveniente estrechar estos lazos también con CONCITEC que es el ente rector en ciencia y tecnología en el país y para eso hemos invitado al director de políticas y programas de CTI del CONCITEC a Pedro Bernal para que nos hable un poco sobre la gestión de la propiedad intelectual para la transferencia tecnológica y obviamente mencionarnos cómo esto se relaciona con la plataforma IMD. Por favor, Pedro. Sí, Elizabeth, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero transmitirles el saludo del CONCITEC a todos los participantes y un saludo muy especial a Jorge, de Norio, a ti Elizabeth y a Lilian Cervantes es colega del CONCITEC y me alegra mucho que estén haciendo un gran trabajo en el ITP. También un saludo a Mauricio con quien, digamos, coordinamos siempre estos temas de propiedad intelectual y que somos testigos del esfuerzo que íbamos haciendo desde hace varios años para promover el tema de la propiedad intelectual y también el tema de transferencia tecnológica. A mí se me pidió que hable un poco acerca de los temas de propiedad intelectual y cómo se vinculan estos con la transferencia tecnológica y básicamente quiero hacer énfasis en que la propiedad intelectual es una herramienta útil para los procesos de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver allí en forma simplificada y resumida cómo es que entendemos esto de la transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, como bien lo dijo Elizabeth, en el ámbito de la ciencia y tecnología se generan resultados producto de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se conducen en los institutos públicos de investigación, en las universidades, ¿no? y es necesario que estos conocimientos y estas tecnologías que se producen puedan generar el valor en el sector productivo y en la sociedad, ¿no? Pero como esto no se da en forma esa transferencia de conocimiento no se da en la forma natural como quisiéramos, digamos, se requieren de procesos sumamente especializados que contribuya a facilitar este flujo de conocimiento de tecnología desde el ámbito académico al ámbito productivo, ¿no? Y esos procesos justamente muchos de esos procesos tienen como 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 pilar fundamental la gestión de la propiedad intelectual, ¿no? Y es allí su importancia, ¿no? Porque a través de la gestión de la propiedad y una correcta gestión de la propiedad intelectual podemos identificar aquellos potenciales activos este de propiedad intelectual que se derivan de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos además evaluar cuáles son las herramientas más adecuadas para su protección y cuáles son las estrategias que debemos tomar para su transferencia o su comercialización, ¿no? Y este hay un proceso vinculado con la explotación de los activos digamos que se han identificado y que se han protegido y eso está muy vinculado con su valoración, es decir, la aplicación de métodos para poder valorar monetariamente cuál es el valor que tienen esos intangibles, ¿no? Y todos estos elementos que forman parte de la gestión de la propiedad intelectual digamos se centran pues contribuyen a los procesos de transferencia tecnológica, ¿no? Y ojo que no solamente está centrado al tema de las patentes, ¿no? Sino que también los activos de la gestión de activos intangibles los temas de la propiedad intelectual también contribuyen y son muy importantes para otros canales que contribuyen a la transferencia tecnológica, ¿no? Como por ejemplo la creación o la promoción de spin-off o empresas de base tecnológica nacidas en los centros de investigación a los institutos a partir de los resultados que generan los investigadores o los inventores, ¿no? Y también digamos facilita los proyectos en colaboración con industrias, ¿no? Dado que te permite organizar cuáles son tus fortalezas en investigación, tus intangibles y establecer acuerdos, contratos o convenios digamos de colaboración. En suma, gestionar la propiedad intelectual implica organizar de una manera adecuada los intangibles tecnológicos y para contribuir con los procesos de transferencia tecnológica y la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y es en ese marco en lo cual nosotros en el CONCITET implementamos intervenciones que contribuyan a esto, ¿no? Es decir, a que el conocimiento pueda pasar del ámbito académico al ámbito productivo y allí hemos identificado digamos como dos pilares claros. El primero de ellos es tener el capital humano que pueda conducir estos procesos, ¿no? Allí hemos dado buenos pasos respecto al año 2016 en lo cual el CONCITET propuso el programa de transferencia tecnológica hasta ahora digamos vemos de que las universidades cada vez más tienen oficinas especializadas y en consecuencia tienen personal asignado a conducir estos procesos de transferencia de gestión del producto intelectual. No es suficiente, aún hay que hacer esfuerzos por incrementar las competencias de estos profesionales de estos gestores tecnológicos y por otra parte también es necesario poner énfasis en que estas entidades cuenten con los procedimientos adecuados para una gestión del producto intelectual y transferencia de tecnología. Esto que les menciono es relevante para el CONCITET y así lo hemos propuesto en la política nacional de CTI 2021-2030 esto todavía una política en revisión pero ya lo hemos nosotros incorporado explícitamente dentro de un objetivo estratégico que es el 2 por ejemplo es promover la innovación en el emprendimiento tecnológico y las estrategias de uso de la propiedad intelectual. Esto es un cambio respecto a la política vigente 2006-2021 porque no estaba tan explícita la importancia de promover estrategias de uso de la propiedad intelectual. Aquí ya se pone énfasis en esto reconociendo su importancia y a partir obviamente de las experiencias que hemos tenido desde el año 2016 hasta la fecha y la relevancia que los temas de la propiedad intelectual y los temas de la transparencia tecnológica tienen para fortalecer el sistema de ciencia de tecnología y innovación y que las investigaciones puedan generar el impacto adecuado. Y estamos proponiendo allí dos lineamientos promover la creación y gestión de activos de propiedad intelectual en el SINACTI que tiene por finalidad no solo la creación de activos de propiedad intelectual sino también su propia gestión dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología. Es decir vamos a promover intervenciones que permitan generar activos de propiedad intelectual es decir registros o solicitudes o registros de propiedad intelectual pero además de ello es tener una adecuada gestión de estos que faciliten como dije los procesos de transferencia tecnológica. Esto está en revisión metodológica por parte de ese plan pero esperamos tener aprobada una política a diciembre de este año para en enero de 2022 en adelante iniciar su implementación. Hemos realizado ya algunas acciones concretas para avanzar en esto como dije al inicio siempre en alianza con el de COPI porque ellos son los socios estratégicos que contribuyen a generar las capacidades de propiedad intelectual en las organizaciones vinculadas a la investigación y ahí se han hecho cursos cursos de formación de gestores tecnológicos y ahora último con el PMESUD del Ministerio de Educación el programa del Ministerio de Educación y con el INDECOPI también se organizó un curso de propiedad intelectual y transferencia tecnológica vinculado ya a los profesionales que se desempeñan en las oficinas de transferencia tecnológica propiedad intelectual o vinculación de las universidades públicas licenciadas también tenemos con el convenio de COPI una facilidad que se le da a los investigadores que son financiados por el COSITET y era básicamente que la viabilidad de solicitar a través del COSITET el desarrollo de reportes de viabilidad acerca de los resultados de investigación es decir verificar si la tecnología que se producía producto de los proyectos de investigación permitían o eran susceptibles de ser protegidas mediante una patente cumpliendo los tres criterios que ya conocemos nivel inventivo novedad y aplicación industrial en base a esos criterios y siempre en colaboración con el COPI podíamos darle esa facilidad al investigador para que tenga más certeza acerca de que si era o no viable proteger mediante una patente las tecnologías que iban desarrollando y ahí a la derecha tienen ustedes las universidades que utilizaron esta facilidad luego de ello también hicimos un piloto con la CAF con produce y el COPI para promover la generación de patentes ¿no? esto dio resultados intermedios por así decirlo pero la idea es replicar esto con el con el de COPI y imaginar orientarlo hacia las solicitudes tipo PST finalmente para no consumir más el tiempo también se ha incluido dentro de los proyectos de investigación aplicada la opción de financiar dentro de estos dentro de las categorías de gastos vinculados a estos proyectos los temas de el registro de la propiedad intelectual ¿no? tanto su evaluación como los costos vinculados al registro ¿no? y esto sí ha dado resultados más óptimos se han tenido digamos 48 solicitudes de patentes nacionales provenientes de 19 instituciones ¿no? o sea es decir dentro de los proyectos de investigación aplicada se han incorporado el apoyo financiero para que pueda para facilitar justamente la evaluación y el registro de las solicitudes de patentes en el INDECOP ¿no? y por último digamos nosotros también tenemos una plataforma que no es de gestión básicamente es de difusión y que se llama vinculate ¿no? y tiene como como objetivo poner a disposición de los usuarios diferentes instrumentos para que puedan gestionar adecuadamente la transferencia tecnológica ¿no? tenemos por ejemplo modelos de acuerdo de confidencialidad modelos de contratos para realización de servicios de investigación y desarrollo tecnológico convenios de colaboración modelos de acuerdo de transferencia de materiales que usan los especiales y asistente para decisiones de la guía TANWIS que te facilitan digamos la evaluación acerca de cuando o no proteger un intangible tecnológico ¿no? y también tenemos documentos que contribuyen a identificar en qué nivel de madurez está nuestra tecnología ¿no? y es sumamente útil porque dependiendo de esto las decisiones que tomemos respecto a los intangibles tecnológicos que gestionamos van a ser distintas ¿no? o sea el nivel de madurez tecnológica orienta también la decisión de tomas estratégicas en este campo y finalmente digamos como último punto que no está en la PPT pero sí me gustaría digamos comunicarlo es que en el marco del proyecto con el Banco Mundial 2 que estamos gestionando ahora sí se está incluyendo un apoyo para fortalecer las oficinas de transferencia tecnológica ¿no? y esto va desde su fortalecimiento va desde desde el ámbito institucional es decir fortalecer los procesos de gestión de propiedad intelectual procesos de transferencia de tecnología hasta el fortalecimiento de las capacidades y las competencias del personal que está involucrado en esto ¿no? eso esperamos que con la aprobación de este proyecto podamos iniciar por lo menos las 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 primeras actividades vinculadas a fortalecimiento de transferencia tecnológica en el en el segundo semestre del año 2022 el próximo año eso es lo que quería compartir con ustedes muchísimas gracias muchas gracias Pedro esto realmente una visión amplia de lo que nos espera en el próximo futuro más cercano respecto a propiedad intelectual y transferencia tecnológica yo quiero darle el pase a a Pamela para que continúe con la moderación del evento finalizando en mencionarles que en el ITP nosotros vemos la cadena en su conjunto desde el desarrollo de investigación el tema de la protección hasta transferencia tecnológica y ese es un poco el énfasis por el que nos preocupamos con este tema de la plataforma y la gestión de los tangibles etcétera entonces Pamela te dejo la conducción muchas gracias a los panelistas gracias a ti también Elizabeth y nuevamente gracias al panel de especialistas que han compartido sus experiencias en el manejo y promoción de la propiedad intelectual a continuación hemos recibido algunas preguntas que deseamos compartir para lo cual llamo a Cristian Quintero para que por favor puedas atender la cámara y absorber la siguiente duda ¿se tiene que pagar anualmente por el uso de esta plataforma? de acuerdo en este momento no se considera un pago por suscripción anual la plataforma que desarrollamos es una plataforma que entregamos a nuestros clientes las dejamos instalados en sus servidores les entregamos todo el material que lleva esto el código fuente el software y demás y también les otorgamos una licencia de uso y transformación para que la puedan utilizar sin ningún problema y puedan transformarla evolucionarla si consideran que puede realizarse alguna mejora o algún ajuste para personalizar las necesidades están en toda la libertad de hacerlo y esta licencia de uso y transformación es a perpetuidad entonces para siempre no tienen que hacer ningún pago por suscripción anual semestral y demás es completamente solamente con el desarrollo del proyecto pues ya quedan con ella muchas gracias Cristian a continuación tenemos otra pregunta para Adriana Sobayá y dice después de contar con la plataforma IAMD ¿qué impacto ha tenido el desarrollo de investigación científica en el INS? Bueno básicamente el impacto en la investigación está relacionado en presentar estos activos de propiedad intelectual a las instancias en las que deben estar me explico mejor allá tenemos unos mecanismos para que vaya ascendiendo la información y se conozca entonces con esta herramienta básicamente los investigadores garantizan que llegue a los niveles superiores de la organización y se pueda proteger adecuadamente no te no te escuchamos tienes el micrófono cerrado listo gracias gracias por avisar muy bien gracias Patricia tenemos perdón Adriana gracias Adriana tenemos otra pregunta para Mauricio Osorio de Corsitec que dice ¿conocen otras iniciativas similares en algún otro país o institución? a nivel de Perú no conocemos otra iniciativa vinculada con una herramienta parecida a IAMD de hecho en Indecopy estuvimos pensando hace algunos meses el desarrollo de una plataforma similar dentro de la red Cati que une digamos a instituciones educativas académicas y de investigación por diversos factores no hemos podido continuar con este proyecto pero consideramos que los insumos que puedan salir por parte y los resultados que pueda tener el ITP a través de su herramienta digamos puede servir mucho como para poder plantear digamos una que pueda replicarse y que pueda ofrecerse también a otras organizaciones públicas y privadas bien gracias Mauricio tenemos también dos comentarios o preguntas para el señor Pedro Bernal de Concitec la primera dice desde el Concitec nos podría mencionar las políticas públicas relacionadas con los institutos públicos de IMAX DMAX y como es el caso del ITP sí gracias a ver comienzo mencionando que en la reciente ley del sistema nacional de ciencia tecnología y innovación la ley 31 50 se incluye allí a los institutos públicos de investigación ¿no? y se le da digamos se reconoce su labor en la generación de conocimiento y tecnología y se le da competencias para promover la investigación de IMAX de estas entidades así como identificarlas clasificarlas y evaluar su desempeño en esta materia ¿ya? nosotros ahora en el marco de eso esa ley hemos conformado un un comité para el fortalecimiento de los institutos públicos de investigación que está integrado por los directores ejecutivos o sus representantes de estos institutos o sea hablo del ITP hablo del CONIDA hablo del del INGEMED del IGP del IAT entre otros digamos entidades de esta naturaleza y allí los objetivos que se han establecido y que justamente se orientan a fortalecer a estas entidades son las siguientes el primero es identificar y proponer solucionar identificar aquellas trabas normativas que limitan la gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico es decir los institutos públicos de investigación al ser entidades públicas rigen sus actividades de gestión bajo los mismos parámetros que cualquier otra entidad pública sin reconocer la especificidad de su función de investigación y desarrollo ¿cómo se expresa esto en la práctica? que por ejemplo en el marco de un proyecto de investigación la adquisición de un bien o de un equipo súper especializado para conducir la investigación se demora más de lo debido porque los procedimientos de compras públicas no se ajustan a los tiempos de la investigación este es un ejemplo digamos claro y concreto otro está vinculado a identificar y a proponer cambios normativos que justamente faciliten la labor de investigación ya sea desde su incorporación al instituto su promoción y su retención ¿no? y otro otro punto con el que estamos trabajando con ellos es promoverle una red de institutos públicos de investigación que puedan compartir digamos experiencias infraestructura equipamiento y este otro tipo de facilidades que se pueden dar en conjunto y por último es formular una propuesta de inversiones y de financiamiento para estos institutos ¿no? esto no lo está haciendo el CONSINTED solos ¿no? lo hace a través del comité es decir todos estamos involucrados y lo que se espera es generar una propuesta en conjunto que pueda fortalecer las capacidades de gestión de los CIP así también como su es capacidades de investigación este grupo este comité tiene vigencia de un año inició sus funciones en septiembre del presente año y esperamos que a septiembre del próximo podamos tener una propuesta consensuada validada y elaborada por todos los institutos públicos de investigación que podamos como CONSINTED promover su implementación y en algunas de ellas seguramente implementarlas directamente bien muchas gracias tenemos también otra consulta y era si podría comentarnos acerca de alguna experiencia en el país una experiencia de impacto considerando propiedad intelectual y transferencia tecnológica sí bueno en primer lugar que nuestro sistema de ciencia tecnología e innovación está en un estadio inicial en este punto ¿no? es así pues de que el CONSINTED está haciendo los esfuerzos por generar las capacidades para transferir tecnología y los casos los casos digamos son son muy este son muy limitados son son contados ¿no? no tengo uno en la mente en este momento pero sí digamos si mal no recuerdo ya se ha dado un caso de éxito de una licencia de una patente ¿no? que este que se dio justamente en la Universidad Cayetana de Revia ¿no? se ha producido una investigación se pudo estudiar la patente y pudieron licenciarlo con hacia una empresa ¿no? los detalles no lo tengo este pero sí este hay que mencionar algo ¿no? que los procesos de transferencia de tecnología no solamente se dan a través del licenciamiento de patentes ¿no? sino también se dan a través de los proyectos de colaboración en conjunto que puedan desarrollar las universidades con las empresas o las industrias y es allí donde también se dan procesos de transferencia de conocimiento de tecnología que son igual de importantes digamos que el licenciamiento es más ya hay estudios a nivel mundial que te dicen que el principal mecanismo para transferir la tecnología no es el licenciamiento de las patentes ¿no? si no es justamente estos proyectos en colaboración ¿no? debido pues a ciertos a múltiples múltiples factores ¿no? o sea por un lado sabemos que los procesos de licenciamiento son son complejos ¿no? porque requieren digamos capacidades y competencias especializadas en el equipo de gestión de las universidades o los centros de investigación este y además este son por así decirlo digamos se formalizan a través de instrumentos tipo contratos o acuerdos ¿no? parece que la experiencia te muestra de que tanto las empresas como las universidades prefieren mecanismos un poco más flexibles por así decirlo y estos se expresan a través de los proyectos de colaboración ¿no? que lo financia el Estado ¿no? o la financian las mismas empresas ¿no? pero en general nosotros nos encontramos en un estadio inicial todo esto digamos tiene que ser fortalecido promovido y es así que nosotros fortalecemos las capacidades de gestión de la transferencia tecnológica en un sentido digamos más amplio ¿no? no solamente nos orientamos a los temas de propiedad intelectual que allí Nicopi por supuesto lidera y hace un estupendo trabajo sino también digamos tratamos de promover las capacidades de gestión para la vinculación a academia y empresa y hay otro canal que es sumamente importante que es la generación de empresas de base tecnológica a partir de los resultados de investigación ¿no? y allí es importante y necesario fortalecer las incubadoras de empresas que están en las universidades ¿no? para que también puedan blindar el servicio de asistencia técnica a ese tipo de empresas que no nacen necesariamente de una idea vinculada al mercado ¿no? sino nacen de los resultados de investigación de la universidad y de los institutos de investigación o sea tienen matices diferentes que las incubadoras deben reconocer y deben proveer los servicios necesarios para también apoyar a este tipo de iniciativas que contribuyen con la transferencia de tecnología muchas gracias Pedro tenemos un comentario en el chat que es del señor José Carlos cuentas a balas del testigo Camelido Zarequipa quien saluda la realización de la actividad y que también menciona que es importante contar con el acceso a la plataforma no sé si Lilian pueda comentar algo al respecto sí Pamela sí o sea de hecho la idea es que justamente haya una dinámica entre los CITES y la DIDIT que hemos venido trabajando en ello estos últimos años pero ahorita digamos va a haber una mayor actividad por parte de los CITES para cargar la información pero también para ser un poco más conscientes de lo que producen y también poder percibir qué cosa es lo que digamos pueden sacarle mayor provecho integrarlo a sus propios paquetes tecnológicos o iniciar digamos actividades de registro entonces de hecho cuentan con todo el apoyo de la DIDIT y vamos a trabajar en eso ese es el siguiente paso a ver si me disculpa solo para complementar de hecho la plataforma va a permitir esto que los CITES como es como lo mencioné en un momento la plataforma es para la red CITES del ITP entonces los CITES automáticamente van a tener un usuario y un acceso a la plataforma gracias por la pregunta José listo gracias por comentar entonces ya con eso hemos llegado a la parte final de las preguntas agradecemos nuevamente la participación de los oficialistas y asistentes si tuvieran consultas adicionales sobre la plataforma IAMD pueden comunicarse con Elizabeth Silvestre en el correo e silvestre arroba itp.gob.pe o con Lilian Cervantes al correo electrónico lcervantes arroba itp.gob.pe para finalizar puedo llamar a Jorge Tenorio director de la DIVI para las palabras de cierre adelante Jorge gracias Pamela bueno los invitados panelistas nos han dado un pincelazo de la propiedad intelectual en el país bueno no solo en el país Adriana Saboya nos ha compartido su experiencia de su institución en Colombia este es importantísimo no es importantísimo porque directa o indirectamente nos han hecho ver la importancia lo estratégico que es tener esta herramienta IAMD para el ITP no de mi parte este quiero decirles que esta herramienta es parte de la gestión de buenas prácticas que nos permite una geometría plana de la información hasta ahora cuando se hablaba de propiedad intelectual solo la DIVI tenía el panorama completo de los intangibles de la red de CITES pues ahora con esta herramienta la red de CITES tendrá y tiene ya el acceso a esta información y aún así para la DIVI esta herramienta nos ordena la información este ordenamiento nos permite una mejor visión de los intangibles generados por la red de CITES y por lo tanto una mejor toma de decisiones es importante porque necesitamos a los CITES para priorizar identificar y evaluar estos activos intangibles no me queda más que volver a agradecer a nuestros panelistas por su participación y a los miembros de la red de CITES por atender este evento muchas gracias buenas tardes gracias Jorge te invito a que por favor mantengas la cámara prendida y también me invito a los expositores y panelistas a prender sus cámaras para la foto oficial del evento muy bien si estamos todos por favor Alexander si nos puedes ayudar si por favor terminen de prender sus cámaras y vamos a tomar una foto en tres dos uno listo listo muchas gracias muy bien gracias gracias Alexander gracias a todos los que han participado y con nosotros serás una próxima oportunidad hasta luego muchas gracias muchas gracias por la partida gracias